Hola amigos, en este video he dado una solución a una lavadora automática que tenía la tarjeta dañada, la parte de control, la parte lógica estaba funcionando mal y la sustituí por un reloj de secado, un switch de licuadora y un reloj de lavado es decir, una lavadora que ya estaba para desechar, la convertí en una lavadora funcional solo que ahora la vamos a manipular de manera manual con estos tres relojes que son los que envían la señal de activación al motor de lavado, al motor drying y a la bomba de agua entonces vamos a hacer la muestra de cómo funciona esta lavadora entonces voy a conectar la lavadora, ya enchufé la lavadora, voy a pegar un poco de agua de manera manual aquí está llenando el tanque, es importante tener la manguera de esa hue conectada porque en caso contrario el agua se va a empezar a botar y no se va a acumular en el tanque entonces debemos tenerla enganchada en un punto más alto que la altura máxima del tanque para que empiece a llenar, como pueden ver ya la lavadora está llenando recuerden que estos motores giran en ambos sentidos y tienen dos señales de activación y un neutro entonces este reloj va a estar enviando los 115 voltios por un lado durante 5 segundos y luego va a cambiar y va a mandar el voltaje por el otro lado del motor para que el agitador se empiece a mover en un sentido y luego en el otro sentido entonces sin más preámbulos vamos a girar el reloj como únicamente girando este reloj el agitador empieza a moverse de lado a lado vamos a ver cuántos segundos se mueve hacia un lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos una pequeña pausa y se activa en el otro sentido de giro de esta manera va a lavar nuestra lavadora automática con un reloj de lavado fíjense que una lavadora que íbamos a desechar ya puede lavar únicamente con este reloj y acá tenemos el centrifugado vamos a explicar cómo funciona el centrifugado con un switch de licuadora y un reloj de secado vamos a detener el lavado debemos esperar que la perilla por sí sola haga el pase y apague el lavado y no retrocederla de esta manera porque podemos dañar el reloj y aquí se detuvo la lavadora y ahora en el centrifugado lo primero que se debe hacer es sacar el agua para sacar el agua tengo este switch de licuadora que en su primera posición va a enviar 115 voltios a la bomba de agua fíjense cómo se activa inmediatamente la bomba de agua y empieza a botar el agua vamos a sacar casi todo el agua con la bomba de agua este es el primer paso para centrifugar sacar el agua y como pueden ver ya el tanque está casi vacío ya ahí está casi vacío el siguiente paso es pasar el switch a la segunda posición se apaga la bomba de agua y se prende el motor drive que ahí escucharon el pase que hace de la transmisión para que podamos luego girar la perilla de secado fíjense giramos la perilla de secado y ahí empieza a secar pero como no tenemos prendida la bomba toca bajar la manguera para que bote el agua que falta bajamos la manguera y ahí empieza a botar el agua adicional de esta manera funciona una lavadora automática con un reloj de lavado un switch de licuadora y un reloj de secado aquí únicamente vamos a utilizar dos posiciones la primera para prender la bomba de agua y la segunda para prender el motor drive y una vez que sí una vez que el motor drive haga el cambio en la transmisión podemos activar el secado pero para que se bote el agua tendríamos que bajar la manguera bajar la manguera ahora en un próximo video les voy a explicar la parte eléctrica que hace que esto funcione correctamente